Hola amigos del canal Cultura y Letras, este mes estamos iniciando Halloween, el mes del terror, el mes del suspenso, y nos fuimos hasta una librería, la librería de lo fantástico, ubicada en la calle 45, número 2045, allí nos encontramos con Don Rubén, quien tiene una amplia colección de libros de todo tipo, vamos a dejar que sea el mismo Don Rubén, quien nos cuente un poco acerca de esta librería, la librería de lo fantástico, bienvenidos a Octubre y bienvenidos a este nuevo video. Octubre y bienvenidos a Octubre, la librería de lo fantástico, Hola amigos del canal Cultura y Letras, en la tarde de hoy nos encontramos con Don Rubén Giraldo, un invitado muy especial, quien es la cabeza de esta librería, la librería de lo fantástico, Don Rubén, bienvenido, cuéntenos, hace cuánto empieza a funcionar esta librería, con qué idea surge? Bueno, surge con la idea, yo pues desde siempre me gustaron los libros, desde muy pequeño, más o menos a los 15 años empecé a pensar que se podía trabajar de pronto con los libros, y aprender un poco por cuenta de uno, pues sí, empecé a trabajar en librerías y hace más o menos unos 6 años, se abrió el 23 de diciembre del 2013, empezamos la librería, pues la idea ya lleva mucho tiempo formándose, estamos todavía aprendiendo porque todos los días se aprende en este lugar, siempre he pensado que los libros hacen que la gente sea mejor, entonces aquí se trabaja con mucho cariño por los libros. ¿Y te gusta buscar libros raros, ediciones especiales, no es cierto? Hasta donde más se puede uno trata de buscar cosas muy raras y trata de tener al cliente las cosas que necesita. Bueno, Rubén, cuéntanos qué tipo de libros podemos encontrar aquí en cuanto a temas, si tienes libros de diferentes idiomas, si son nuevos, si son usados. Bueno, hay libros usados y libros nuevos, más o menos lo que más nos centramos aquí es la literatura, la historia, la filosofía, también incluso hay libros esotéricos, libros de superación personal, todos esos temas son cosas que busca la gente todos los días, tratamos de tener de todos, hay libros técnicos muy pocos o si no también se consiguen otras cosas por encargo que no son de lo que tenemos acá. Bueno, Rubén, además de los libros que encontramos aquí, ¿qué otras cosas le ofrece a los clientes? Pues en algún momento he estado pensando y se han traído pero muy pocas cosas como antigüedades, discos, es algo que hasta ahora se está iniciando pero la idea es tratar de ofrecer eso, también hay una posibilidad de ofrecer algunos accesorios para computador y eso, porque la gente también pregunta. Es como esas tres cosas lo que vamos a empezar a trabajar en parte de los libros. Bueno, tú tienes unas redes sociales que las vamos a poner ahorita para que la gente se conecte vía Instagram y también tienes Facebook y ahorita vamos a colocarlo aquí en la parte baja de la pantalla. ¿Qué cosas estás publicando en las redes sociales? En las redes sociales lo que más publico son libros, los títulos que van llegando, las novedades, las cosas claras que me llegan. Yo ya tengo muchas personas que pues me siguen y me dicen, mire este libro me interesa, guárdamelo, etc. Y pues si llega algún artefacto interesante, una antigüedad que uno diga, pues también lo publico ahí. Algo que tú haces que me parece que está muy bien es colocar, cuando publicas en las redes sociales, es colocar el precio de esos libros porque probablemente uno dice, de pronto este libro está muy caro, entonces mejor ni siquiera me antojo, ni siquiera pregunto, pero tú publicas y ahí está el precio y en realidad los precios que encuentra uno son a veces sorprendentes, se lleva uno muy gratas sorpresas de libros muy buenos a muy buen precio. Esa es la idea, de todas maneras lo bueno es que la gente mire los precios de una vez ahí, es que los puede comparar. Digamos cuando la gente viene aquí ya dice, ah pero acá me lo rebajo o algo, pues estaríamos charlando ya en concreto. Don Rubén, ¿qué tipo de clientes vienen acá? Bueno aquí vienen desde estudiantes, de varias universidades que están alrededor, profesores, jamás de casa que les gusta leer, la mamá que les gusta regalar libros a los niños pequeños, viene todo el mundo, depende, eso es algo muy variado, pero sobre todo sí, vienen los estudiantes y los profesores. Don Rubén, ¿y para usted qué significado tienen los libros y la lectura? Bueno, pues tiene un significado grandísimo porque, como decía hace un momento, los libros hacen mejores a la gente. Los libros ya sean temas de divulgación científica, literatura, incluso libros de superación esotéricos, a quien le interesa, le sirve y de una u otra manera está llenando su espíritu con algo. Los libros van a ser una compañía espectacular, uno está solo, como decía Mafalda, le decía a Miguelito, juega con un libro y él le decía el libro, aquí quieres que juguemos, pero es una forma de decir que es la mejor compañía. Bueno Don Rubén, y cuéntanos, ¿qué hace distinta esta librería de otras que encontramos aquí en el sector de la calle 45? Todos los libros aquí están en un inventario, entonces uno como librero, por ejemplo, a veces se le olvida un título, pero si uno va a ir a buscar y lo cuento, uno no tiene todo en la cabeza, aunque sí mucho. Lo hace distinta también que yo trato de hacer lo posible por buscarle los libros a la gente. Yo que soy cliente ha sido de esta librería, ¿no es cierto Don Rubén? Desde hace ya bastante tiempo. Creo que a mí lo que me parece mejor es la atención personalizada, de hecho uno puede escribirte a ti por WhatsApp, preguntarte por libros y generalmente los consigues en muy, muy poco tiempo. Bueno Don Rubén, como estamos en el mes de octubre, ¿qué libros de suspenso, de misterio, de terror podemos encontrar aquí en la librería? ¿Qué libros nos recomiendas de esos temas? Bueno, lo que podemos tener aquí en el momento son libros de Stephen King, libros de Maturín, Charles Robert Maturín, libros de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. También tengo en este momento, que son difíciles de conseguir, los libros de Arthur Machen, sobre todo este libro que se llama El Gran Dios Pan. Es un libro de un terror, pero no es un terror algo común, sino es como muy filosófico, muy trascendental. He tenido otros libros de terror ilustrados que me parecen maravillosos, pero pues la verdad, llegan muy pocas veces, son muy caros. El que más llevan es Lovecraft, porque también es un terror espectacular, me parece como entre ciencia ficción y terror. Bueno Don Rubén, entonces muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el canal Cultura y Letras y muchísimos éxitos con la librería. Muchas gracias. Si te gustan mis videos, dale like, compártelo, compártelo, compártelo con tus amigos y comenta, sugiéreme temas, hazme preguntas, cuéntame algo. Síganme en mis redes sociales, arroba C, cultura y letras, en Facebook, Twitter e Instagram. Encuentra mis calificaciones y reseñas de libros también en mi cuenta en Goodreads, cuyo enlace te dejo en la cajita de la descripción. Suscríbete y no olvides darle click a la campanita para que recibas las notificaciones de contenido nuevo. Nos vemos en breve. Alimentamos la cultura y felices letras.